La matemática Muchos piensan que las matemáticas constituyen un universo abstracto, extraño, lejano, patrimonio de unos pocos genios. Un mundo alejado de la realidad social de cada época, cuyo desarrollo es independiente del devenir general de la historia. Nada más lejos de la realidad. Para demostrarlo, iniciamos hoy un viaje muy especial. Un viaje con excursiones por el espacio y por el tiempo de ese universo matemático. Nuestro objetivo es descubrir las grandes ideas matemáticas y conocer a los genios que las han desarrollado. Seremos testigos de privilegio a lo largo de la historia de cómo el hombre ha aprendido a conocer y dominar el universo que le rodea. Y gracias, en parte, a las matemáticas. Porque al fin y al cabo, eso es lo que significa la palabra griega matemáticas. Aquello que se puede aprender. Aquello que se puede aprender. Aquello que se puede aprender. ¿Dónde empezaremos este viaje? Pues ningún sitio mejor que la Luna. Sí, nuestro satélite. En ningún sitio sobre la superficie terrestre podemos encontrar tantos matemáticos juntos como en los cráteres de la Luna. Pitágoras, Euclides, Ptolomeo, Arquímedes, Apolonio, Bernoulli, Newton, Descartes, Leibniz, Euler, Gauss, Laplace y tantos otros matemáticos. Todos ellos, de una forma tan poética como simbólica, están presentes en la Luna. En efecto, más de 300 cráteres lunares llevan el nombre de un matemático famoso. Es, sin duda, un merecido homenaje de la humanidad al universo matemático. Pero volvamos a la Tierra. ¿Me puede decir el nombre de algún matemático famoso de cualquier época histórica? ¿Un matemático famoso? Pitágoras. Yo, Pitágoras. Teorema de Pitágoras. Pitágoras. Ah, Pitágoras. Sí, Einstein. Pitágoras. Pitágoras. Leibniz, Newton, Pitágoras. La opinión de los encuestados parece unánime. Si hiciéramos una especie de lista de los 40 principales entre los matemáticos, seguramente Pitágoras y su teorema ocuparían los primeros lugares del ranking de popularidad. El cuadro de la hipotenusa es igual a la suma del cuadrado de los catetos. Una de las frases más repetidas a lo largo de la historia en todas las lenguas. El cuadrado de la hipotenusa de un triángulo rectángulo es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Y lo más curioso, ironías de la historia, Pitágoras es tan popular por un teorema ya conocido mucho antes de que él naciera. Sí, no se escandalicen. El teorema de Pitágoras realmente no es de Pitágoras. E incluso existen serias dudas de que él lo demostrará. De lo que no cabe duda es que este teorema es el que cuenta con mayor número de demostraciones distintas. Scott Loomis reunió y publicó a principios de este siglo 367 demostraciones diferentes del famoso teorema. Una de ellas de un presidente de los Estados Unidos, James A. Garfield, en 1876. Aunque seguramente la más antigua sea la de los chinos, descubierta hacia el año 1000 a.C. Lo que no deja lugar a dudas es que constituye una de las demostraciones más naturales y elegantes. Recordemos que el área de un rectángulo es base por altura. El área de un triángulo, que es la mitad de un rectángulo, será por tanto base por altura partido por dos. La idea es construir, a partir de un triángulo rectángulo, un cuadrado de lados B más C. Su área será, por tanto, B más C elevado al cuadrado. Pero la figura está formada por un cuadrado interior, cuyo lado es A, y por tanto su área será A cuadrado, más cuatro triángulos iguales al original, cuya área será B por C partido por dos. Por tanto, estas dos expresiones han de ser iguales. Simplificando las expresiones, obtendremos que A cuadrado más 2BC ha de ser igual a B cuadrado más C cuadrado más 2BC, y simplificando, A cuadrado igual a B cuadrado más C cuadrado. Es decir, el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Decididamente, una elegante joya matemática de 3.000 años de antigüedad, de la que Pitágoras nunca pudo tener noticias. De lo que con toda seguridad sí tuvo noticias, es de la utilización de algunos resultados parciales de su teorema, por parte de dos culturas anteriores, los egipcios y los babilonios. Aunque la vida y obra de Pitágoras estén envueltas en una nebulosa de leyenda, lo que parece claro es que nuestro personaje nació hacia el 580 a.C., en una de las islas griegas de Asia Menor, en Samos. Parece que fue Tales, uno de los siete sabios de Grecia, el que le aconsejó viajar, para enriquecer su espíritu, a los dos focos culturales de la época, Egipto y Fenicia. Los egipcios son, según Herodoto, los padres de la geometría, que significa medida de la tierra, y mucha culpa de ello la tiene el río Nilo y sus famosas inundaciones anuales. Muchos de los campos próximos al Nilo, quedaban parcialmente inundados, y los recaudadores de impuestos tenían que calcular la parte inundada para establecer la cuantía del impuesto. Tanto para marcar los campos, como para medir la tierra, estos técnicos utilizaban un sencillo artilugio que les permitía trazar ángulos rectos y que tiene mucho que ver con nuestro teorema. Consistía en una cuerda unida por sus extremos y dividida a intervalos iguales en doce partes. Si clavaban en el suelo la cuerda por uno de sus nudos y formaban un triángulo de lados tres, cuatro y cinco unidades, obtenían un triángulo rectángulo y, por tanto, ya tenían la dirección de dos de los lados del cuadrado. Este sencillo instrumento geométrico debió ser de una inestimable ayuda en la construcción de las pirámides y de los templos. Muchos pueblos habitaron la región comprendida entre los ríos Tigris y Éufrates, la antigua Mesopotamia, hoy en día Irán e Irak. Sumerios, Acadios, Babilonios, Asirios, y tenemos noticias escritas suyas desde hace más de 5.000 años. De su afición a las observaciones astronómicas, acerca de las posiciones de los planetas observables a simple vista, Mercurio, Venus, Marte, Júpiter y Saturno, conservamos en la actualidad dos vestigios muy populares. Por un lado, el horóscopo. Eran excelentes astrólogos. Ellos bautizaron las 12 constelaciones del Zodíaco dividiendo cada una de ellas en 30 partes iguales. Es decir, dividieron el círculo zodiacal en 12 por 30, o lo que es lo mismo, 360 partes. De ellos, hemos heredado la división de la circunferencia en 360 grados, y la de cada grado en 60 minutos y cada minuto en 60 segundos. Por otra parte, la patente de nuestra manera de contar el tiempo también es suya. Los babilonios escribían sobre tablillas de arcilla con punzones. En algunas de las tablillas de escritura cuneiforme se han encontrado numerosas referencias de carácter matemático. Nos llama especialmente la atención una tablilla conocida como Clinton 322 que se conserva en la Universidad de Columbia, escrita hacia el año 1800 a.C., en la que aparecen cuatro columnas de números distribuidos en 15 filas. En apariencia, podía tratarse de algún tipo de anotación contable, pero descifrados los números corresponden a la primera relación de ternas pitagóricas de la que se tenga conocimiento. Una terna pitagórica es una colección de tres números que cumplen el teorema de Pitágoras. Los babilonios podían obtener las medidas de los lados de un triángulo rectángulo a partir de dos números enteros, P y Q, haciendo A igual a P cuadrado más Q cuadrado, B igual a 2PQ y C igual a P cuadrado menos Q cuadrado, siendo A, B y C las medidas de los lados del triángulo. En esta tablilla, entre otros muchos datos, podemos ver reflejados los valores de los lados A y C de varios triángulos rectángulos, en el sistema sexagesimal, por supuesto. El lado B estaría en una columna que ya no se conserva. Analicemos una fila. El lado C viene expresado mediante 1,59, que traducido a nuestro sistema decimal significaría 1 por 60 más 59, es decir, 119. El lado A se puede calcular directamente de forma análoga. El lado B, el que no aparece, se puede deducir directamente de los valores expresados en la primera columna, en lo que aparece el cociente A cuadrado partido por B cuadrado. Decididamente, aunque no se haya encontrado ninguna tablilla con la demostración del teorema, parece bastante evidente que los babilonios conocían y aplicaban el teorema de Pitágoras mil años antes de que éste naciera. Por suerte para Pitágoras, esta tablilla no fue descifrada hasta el siglo XIX, aunque seguramente él tuvo conocimiento de los descubrimientos babilónicos en alguno de sus viajes por Asia Menor. ¿Es inmerecida entonces la popularidad de Pitágoras? Por supuesto que no. Para empezar, el término matemáticas, así como el de filosofía, se lo debemos a él. La figura de Pitágoras está envuelta en un halo de leyenda, de misticismo y hasta de culto religioso. Y no es tan extraño si pensamos que fue contemporáneo de Buda, de Confucio y de Lao Tse, los fundadores de las principales religiones orientales. Parece que en sus viajes por Egipto y Babilonia, algunos dicen que pudo llegar hasta la India, Pitágoras se impregnó no sólo de conocimientos matemáticos y astronómicos, sino también religiosos. Tras estos viajes, retorna al mundo griego y se instala en Crotona, una ciudad al sur de Italia, región conocida en la época como la Magna Grecia. Allí funda una sociedad secreta de carácter religioso, filosófico y matemático que pronto alcanza un éxito notable contando con más de 600 adeptos entre hombres y mujeres. El rigor y ascetismo eran las normas morales y de conducta que tenía la sociedad en la que todo se compartía, no sólo los bienes materiales, sino también los descubrimientos matemáticos. Su símbolo era el pentagrama o polígono estrellado de cinco puntas. En esta orden se impartieron las primeras clases públicas de matemáticas. Los miembros se dividían en dos categorías, los novicios, denominados auditores, porque no tenían derecho a hablar durante las disertaciones, y los matemáticos, que eran los que habían accedido a los más altos conocimientos. El secreto hacia el exterior era norma sagrada de la secta y la divulgación de sus conocimientos matemáticos le pudo costar la vida a alguno de sus adeptos. La orden pitagórica de Crotona fue disuelta de forma violenta. Su casa fue incendiada y Pitágoras y sus discípulos tuvieron que abandonar la ciudad hacia Metaponte. Pero de lo que no cabe duda es de que su influencia se extendió por toda la cuenca mediterránea durante muchos siglos. De hecho, ha impregnado la cultura occidental hasta nuestros días. ¿Cuáles son las principales aportaciones matemáticas de la escuela pitagórica? La primera y quizá la más importante es introducir la necesidad de demostrar las proposiciones matemáticas de manera inmaterial e intelectual, es decir, al margen de su sentido práctico.